Cuadran las participantes y ya abren las compuertas y están en carrera afuera. Leas Grey dominando en los primeros 100 metros de despega con dos cuerpos para el segundo lugar. Luchan lluvia con sol y a la parte de adentro promesa que ahora pasa limpio al segundo lugar. Se acercan al poste de los 800 metros y Leas Grey cuatro cuerpos en la delantera promesa al segundo a dos. Lluvia con sol al tercero a uno en el cuarto de Nichanel que despega medio cuerpo sobre Lady Girona. Se acercan al poste de los 500 metros y Leas Grey domina por dos cuerpos y medio promesa para el segundo a uno. Siete cuerpos en el tercero Lady Girona. Están ahora a la entrada de la recta final. Leas Grey sigue dominando por dos cuerpos promesa. Ataca afuera en el segundo. Leas Grey se está sosteniendo aquí en los 125 finales. Se despega con tres cuerpos Leas Grey y ya tiene la carrera aquí ganando por unos tres y medio. Segundo promesa, luego quedó Lady Girona. El cuarto lo luchan ahí en Nichanel y lluvia con sol.